Esa voz concluye, lo vamos a decirle al Señor que Él es grande y Él es fuerte Bendito sea el nombre del Señor, sí Señor Aleluya Grande y fuerte es nuestro Dios 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 Destino en la amistad, coronado con poder Destino en la amistad, coronado con poder Toda gloria y honra será para ti A ver Señor, que le cuente a la muerte Grande y fuerte es nuestro Dios 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 Destino en la amistad, coronado con poder Destino en la amistad, coronado con poder Destino en la amistad, coronado con poder Estino en la amistad, coronado con poder Fuerte es nuestro Dios Grande y fuerte es nuestro Dios Grande y fuerte es nuestro Dios Grande y fuerte es nuestro Dios Vestido en la fiesta, todos los magos con poder Digno de toda la adoración Vestido en la fiesta, todos los magos con poder Toda gloria y hombra se apaga a ti Grande y fuerte es nuestro Dios 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 Sí, Señor, aleluya, poderoso eres, Señor, bienvenido a este lugar Aleluya, tal es el Señor y coronamos al Señor con nuestras coronas Todos nuestros talentos, nuestras habilidades, que sean para la gloria del Señor Porque Él es el primer amor Te la vamos, Señor Dios, traemos lo mejor para ti Temos lo mejor de nuestras vidas Traemos hoy en el pecho a dar nuestras coronas Queremos darte lo mejor de nuestra actividad Un regalo en el amor entero, nuestros sueños en lograr alcanzar Te daré lo mejor de mi vida Te daré lo mejor cada día Será mucho más que una canción Te daré lo mejor de mi vida Te daré lo mejor de nuestra actividad Te daré lo mejor de nuestra actividad Te daré lo mejor de nuestra actividad Será mucho más que una canción No te daré lo mejor de nuestra actividad No te daré lo mejor de nuestra actividad Traemos, traemos solo las frutuicias Porque merecen lo mejor Te daré lo mejor de mi vida Te daré lo mejor cada día Será mucho más que una canción La belleza es mi mejor Adolesión Te daré lo mejor de mi vida Te daré lo mejor cada día Será mucho más que una canción La belleza es mi mejor Adolesión Te daré lo mejor de mi vida Te daré lo mejor de mi vida Te daré lo mejor de mi vida Te daré lo mejor 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 Levante sus manos en esta hora y dígale, no, no, no me soltarás en la calma o en la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás, Dios nunca me dejará. No, no, no me soltarás en la calma o en la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no me soltarás, Dios nunca me dejará. Amamos a Él porque Él nos amó primero Porque Él cambió nuestra vida, estaba en el pozo su hermoso y nos ha dado libertad Porque en Él somos libres, porque en Él somos amados Porque no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios En las victorias, en toda tormenta podemos estar pensados que su amor es bien Su amor es eterno Podemos dar nuestras vidas a Él, llamarlo a Él, darle nuestros sueños, nuestras victorias Y adorarle en todo momento Amamos, Señor Amamos, Señor Amamos, Señor Amamos, Señor Incomparable, sin final Señor, tu voluntad me maestro En ti me quiero sentir, en adoración de este verbo, tu luz por siempre brillará, en su gloria y compará me sin final. De mi corazón te doy el control, consume todo mi interior, Dios, justicia y amor, me abraza Señor, te amo desde mi interior. Oh, dale tu vida a Él, dale tu vida a Él, te adoramos Señor, Señor tu voluntad. En ti me quiero sentir, en adoración de este verbo, tu luz por siempre brillará, en tu gloria y compará me sin final. En mi corazón te doy el control, consume todo mi interior, Dios, justicia y amor, me abraza Señor, te amo desde mi interior. Dios eterno, Dios eterno, con luz por siempre brillará, en tu gloria y compará me sin final. Dios eterno, con luz por siempre brillará, en tu gloria y compará me sin final. eso eterno, con luz por siempre brillará, en tu gloria y compará me sin final. honevando a ti, hazlo, calvado y compará me sin final. En mi corazón te doy el control Te amo desde mi interior Dios Justicia y amor me abraza Señor Te amo desde mi interior Hoy diga de mi interior De mi corazón te doy el control Consume todo mi interior Dios Justicia y amor me abraza Señor Te amo desde mi interior Dios eterno Tu luz por siempre brillará Mi gloria Incomparable sin final Y el amor de mi ser Escucha y amor me abraza Señor Mi gloria Incomparable sin final Y el amor de mi ser Es conmigo está Es conmigo está Y el amor de mi interior Dios Justicia y amor me abraza Señor Te amo desde mi interior De mi interior de mi interior Dios De mi corazón De mi corazón De mi corazón Te doy el control Y el amor de mi amor me abraza Señor Y el amor de mi interior Dios 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 Él nos ha dado vida a él Él nos ha dado vida a ella Y por él ahora estamos De pies levantados A frente de él Adorándole Te alabamos Señor Que ese fuego Consuma nuestros corazones Señor Nuestro Todo nuestro ser clama por ti Señor Jesús Todo nuestro ser clama por tu presencia Adorándonos Señor Levantamos nuestras manos En esta hora a ti Señor Jesús Diciéndote que tú eres nuestro Dios Que te necesitamos Que tú eres todo lo que te quiero Sanas mis heridas Cumbres mi vergüenza Eres mi alegría Paz en la tormenta Cómo no adorarte Cómo no rendirme Tu amor me devolvió La vida Eres rey por siempre Más que suficiente Eres torre fuerte Roca de mi vida Cómo no adorarte Cómo no rendirme Hoy corro y me escondo en tu amor Me acerco ante el trono de tu gracia Me acerco ante el trono de tu amor Tú me levantas Tú me levantas Eres rey por siempre Más que suficiente Eres roca, roca de mi vida Cómo no adorarte Cómo no rendirme Hoy corro y me escondo en tu amor Me acerco ante el trono de tu gracia Me acerco ante el trono de tu amor Tú me levantas Tú me levantas Me acerco ante el trono de tu gracia Me acerco ante el trono de tu amor Tú me levantas Tú me levantas Caigo rendido Sólo tú eres digno Sólo tú eres digno Caigo rendido Te acerco ante el trono de tu gracia Te acerco ante el trono de tu gracia Sólo tú eres digno Sólo tú eres digno Me acerco ante el trono de tu gracia Me acerco ante el trono de tu amor Tú me levantas Tú me levantas Me acerco ante el trono de tu gracia Me acerco ante el trono de tu amor Tú me levantas Tú me levantas Me acerco ante el trono de tu gracia Solo tú eres digno Caigo rendido Ante tus pies Solo tú eres santo Caigo rendido Solo tú eres digno Solo tú eres digno Solo tú eres santo Dice la Escritura Que no se encontró a nadie en el cielo Que fuera digno De abrir los sellos Que estaban En el pergamino En manos de Dios Solo tú eres Solo tú eres santo El que quita el pecado del mundo Solo tú eres santo Solo tú eres santo Si eres digno También lo es aquí en la tierra Sonido